qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches seguro que os ha pasado que queréis ver un proyecto de negocio un mercado o queréis entrar en algún sector o nicho concreto y no sabéis pues por dónde empezar bueno pues hoy vamos a ver muy brevemente como a través de facebook a través del audience insights podemos saber exactamente cuántas personas están buscando o tienen afección o les encanta o son aficionados a ese negocio en determinados países que vosotros busquéis es muy fácil lo vemos mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y te dejo aquí en la descripción del programa pues si tienes algún interés en consultoría pues en como vender punto info pues tienes acceso a esta formación sobre linkedin y otras formaciones y también a consultoría con nosotros hablando de marketing y de hacer negocios bueno suponemos que tienes una cuenta de facebook de publicidad o sea que te has abierto un perfil de empresa y que tienes una cuenta de publicidad en facebook una vez estás dentro de esa cuenta te vas a la parte de arriba aquí es que no le señaló biblioteca de activos todas las herramientas y donde pone estadísticas de la audiencia aquí está el meollo estadísticas de la audiencia se abrirá en la lo que es el audience insights y aquí hay dos opciones o todo el mundo en facebook o personas conectadas a tu página y empezó con todo el mundo en facebook por defecto bien eeuu ponemos el país en mi caso vamos a poner un ejemplo españa y vamos a elegir el país españa podemos elegir varios países pero en este caso eliminar eeuu que es el que viene por defecto podemos luego decirle la edad en este caso lo dejo en todos y aquí está lo más interesante interesante de todo intereses en este caso vamos a poner caza por decir cuánta gente tiene aficiones a la caza podemos poner aficiones bebidas intereses en medios incluso bueno hay un sinfín incluso en parte equipos de fútbol ciudades y todos los intereses que hay en facebook que en cierto modo los que usamos esta herramienta hemos sido capaces de demostrarle a facebook que tenemos un cierto interés y veis como la derecha va cambiando la edad del sexo la situación sentimental una vez tenemos los intereses que es donde estamos podemos elegir varios en este caso lo dejaré en uno y podemos elegir las personas conectadas a una página o que no están conectadas a una página o sea quiero que me hagas un estudio de mercado de cómo son la gente que está en mi página no y aquí está la edad y el sexo la información por tantos por ciento sobre la gente que en este caso le gusta la caza en todo facebook en españa nos dice la situación sentimental nos dice los puestos en los que los puestos en los que probablemente trabajan esas personas según datos de información propia de facebook el nivel de formación si son universitarios si tienen escuela de posgrados si tienen bachillerato bueno si están casados etcétera podemos elegir el idioma podemos elegir si son padres o no el segmento de mercado hay un sinfín de posibilidades incluso en eeuu puedes elegir el tema político en el resto del mundo no pero en cualquier caso podemos elegir cualquier elemento de segmentación que queramos y nos dice incluso desde las principales ciudades donde hay más en este caso gustos por la caza con lo comparamos y vemos un poco en qué sitio podemos elegir gente que tenga ese gusto en el caso que yo he puesto no la actividad que suelen hacer si reciben clics si están en el móvil si tienen iphone si tienen android si sólo hacerlo desde la web si le gustan los últimos 30 días han hecho comentarios publicaciones que les han gustado podemos crear una audiencia o guardar esta audiencia en este caso no la teníamos guardada creamos una audiencia le damos el nombre en mi caso pondré caza españa que es el el ejemplo que os he puesto entonces aquí me dice cuánta gente hay otra opción sería empezar de cero elegimos una audiencia para personas conectadas a nuestra página pues es la segunda opción que nos da el facebook el audience insights no entonces lo que hacemos es bueno aquí tenemos el ejemplo que puesto antes cuánta gente a 36 que es el día que lo hago tiene el resumen de 18 65 intereses en caza en los sitios y según lo que yo he segmentado otra cosa que podemos ver es guardarlo y vamos a vamos al principio a través vamos a ver nos vamos a todas las herramientas estadísticas de la audiencia lo primero que aparece en todas las herramientas y a partir de aquí se nos abre de nuevo nos va a dar la opción de todo el mundo en facebook vamos a la segunda personas conectadas a tu página que nos va a decir esto bueno pues a dar la información de datos demográficos del lugar de donde son etcétera etcétera de las personas conectadas en una página determinada en este caso pulsando aquí automáticamente me va a decir qué página quiero elegir pues yo la voy a elegir en un momento que aquí me equivoco ahí ya estamos vamos a elegir una por ejemplo foro vacacional otra vez equivocado esto es el tema del scrolling de la pantalla la voz de un poquito más abajo ahí está forma vacacional la meto y al ponerle automáticamente qué pasa aquí bueno pues que no me salen los datos porque no tiene suficientemente entidad de esta página o no tiene suficientemente número de seguidores como para darme información en este caso sobre una página en concreto pero sí que puedo buscar gente que tenga intereses en mi caso de vacaciones rentales etcétera etcétera sabiendo que lo hago también desde los seguidores de mi paja de mi página yo lo que creo es que no he puesto el país españa vamos a poner españa pero da igual hay muy poca gente hay unos 2000 seguidores en esta página con lo que no me va a dar no me va a dar mucha información pues ya lo sabéis a través de facebook insights o estudios de audiencia podemos hacer un auténtico estudio de mercado en el país en la ciudad según los intereses según la edad según el sexo según el género en fin que no hay excusa espero que esta información te sirva apúntate a este canal dale al like el comentario que necesites hacer te responderé lo antes posible y antes de irte te recomiendo estos dos vídeos que vas a ver a continuación nos vemos en el próximo capítulo hasta luego